Es mentira, porque incluso yo llegué hace una semana, que yo estaba en los Estados Unidos, entonces no hay forma de que me tengan secuestrada. Pero eso no es la primera vez, es que ella es mentirosa, ella miente. ¿Por qué viene eso? No sé por qué razón. ¿A qué viene eso? Hay un tema de negocio, que yo le daba cosas a vender, pero ya luego yo dejé de hacer negocio con ella, porque ella habla mal, muy mal educada, y una cuantas cosas, y que ella hizo que estuviera mal. ¿Desde cuándo te conoces con esa persona? Hace muchos años, pero la verdad ya esto se salió de control. ¿No te lleva algún interés ella o a tu esposo? Por lo que veo, sí. ¿Por qué te daño tanto a tu esposo y eso? O sea, lo que yo entiendo es que ya esto no es por negocio, que ya ella lleva algo más. Pero que yo no hablo con ella, no tengo comunicación con ella, no tengo cómo hablar con ella, porque no tengo teléfono de ella, no tengo contacto con ella. Fuimos aquí a la salida de Santo Domingo a poner la denuncia, porque ella me mandó también el 911 a la casa, y me mandó la policía, y yo fui y desmentí todo eso, pero por lo que veo, la justicia le hace caso a gente loca, porque nada más a una loca se le ocurre decir una cosa así. Ella dice que te tienen embrujada. Eso es mentira, eso no es mentira, ¿cómo que embrujada? Pues yo estoy trabajando, yo me fui de viaje, me fui de vacaciones, regresé. O sea, yo estoy bien de mis cinco sentidos, la que está lo que es ella, esa es la que tiene que tener presa. ¿Tú viniste aquí a presentarte para...? Pues claro, porque dime uno el problema y sin saber, o sea, no. Ella es la que tiene que estar presa, ella es la que tiene que tener presa aquí. Cuando supiste esta noticia en el día de hoy. Y yo tengo mi ticket de vuelo de que yo regrese, o sea, que tengo pruebas de que yo ni siquiera estaba aquí. O sea, no hay forma. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ya Jaira Isabel Tavares. ¿Cualquier cosa que le suceda a tu familia tuyo? ¿Tienes responsabilidad? ¿A ella? No a un familiar mío, a mí. Porque conmigo el problema. ¿Cómo ella se llama? Ana Lady. ¿El nombre es tuyo? Ella vive ahí en Barrio Lindo. Ok. ¡Gracias!